¿Qué pasa con el consejero? El consejero de Valdepeñas, pues a mí me interesaba lo que me interesaba porque, francamente, creo en el proyecto que es muy importante. Pero hoy creo que vamos a tener un gesto por parte del consejero que es muy importante. Y es que es muy fácil encontrarse en ciudades de nuestro tamaño al alcalde. Yo salgo de casa y ya tengo un ciudadano que me dice «Oye, ahora que te veo». Pero es un poco más complicado tener acceso a un consejero de una comunidad que es un ministro en potencia. De hecho, es un ministro más allá de la nomenclatura. Y rara vez puede darse la casuística de que Mahoma quiera ir a la montaña. Y habida cuenta de que ha dedicado todo el día a Valdepeñas. Él quería mantener un contacto directo con la sociedad educativa. Por lo tanto, creo que quiero ponerse en valor. Quiero agradecerle que haya dedicado esta jornada a mi pueblo, que también es suyo y que, desde luego, es de todos. Pero, sobre todo, aquello que el profesor, el director, la presidenta o presidente del AMPA hace antes por escrito y, a veces, hasta con silencio administrativo. Hoy tenemos aquí a Mahoma, que se pone a pecho descubierto a escuchar las demandas, si las hubiere, o cómo trabajar en común. Por lo tanto, quiero agradecerle al señor consejero que haya querido reunirse con la SAMPA, cosa que va a hacer inmediatamente. Y, por lo tanto, yo aquí, como en tantas otras ocasiones, estoy solo para la foto. Agradecerle que esté con nosotros, que haya tenido la generosidad de juntarse con aquellos para los que gobierna y por los que gobierna. Y que, por una vez, creo que es un ejemplo notorio en este término, de que este Gobierno, esta Administración de Castilla-La Mancha, no esconde la cara, sino que, a veces, la pone hasta para que se la aparta. Para mí es una oportunidad, alcalde, más que otra cosa. Una oportunidad de estar cerca de la comunidad educativa. Desde el día de mi toma de posesión en esta responsabilidad, dije que el proyecto educativo de Castilla-La Mancha se debe asentar en la participación. La participación de todos los sectores de la comunidad educativa. Y cuando hablo de todos los sectores, hablo de profesores, hablo de padres, hablo de alumnos, y hablo del entorno de los centros y hablo de la Administración local. Yo tuve la oportunidad también de vivirlo como concejal y como presidente por delegación del alcalde en un consejo escolar, en Toledo concretamente. Y tuve la oportunidad de comprobar que, si somos capaces de trabajar entre todos, las cosas salen muchísimo mejor. Yo he tenido la oportunidad de comprobar también a lo largo de muchos años en los centros educativos que, cuando las distintas Administraciones trabajan codo con codo, y eso sirve para mejorar la educación. Y lo digo en estos términos. En el año 2007, el proyecto educativo de Castilla-La Mancha se asentó sobre esa base de participación, pero con una ley. Con una ley, además, consensuada y votada por todos. En aquel momento, por dos partidos políticos que estaban en las Cortes Regionales. Es el Partido Socialista y el Partido Popular. Y pasado el tiempo, yo creo que se puede demostrar que sirve, que esa ley sigue sirviendo. No hay que cambiar nada. Ley de Participación Social, la Educación, Castilla-La Mancha. Pero también es verdad que de los casi 150, 146, creo exactamente, en este momento, consejos escolares de localidad que tenían que estar constituidos, todavía faltan por constituir, pues, probablemente unos 40. Si todos en aquel momento creímos que era bueno, yo en este momento tengo la obligación, y lo voy a hacer, de impulsarlo. Y le decía al alcalde de Valdepeñas que creo que fue, si no el primero, uno de los primeros consejos escolares municipales que se constituyeron en esta región, cuando hablábamos de consejos escolares municipales, antes de esta ley. Y yo quiero, desde aquí, con la comunidad educativa de Valdepeñas, invitar a toda la comunidad educativa de Castilla-La Mancha, y en ella incluyo, lógicamente, a los municipios a que constituyan esos consejos escolares para trabajar todos juntos, porque sirve. Y si queremos que la educación en nuestra región mejore, tenemos que hacerlo todos juntos, la comunidad educativa. Y a eso ha venido Valdepeñas. Desde este consejo escolar, reconociendo el trabajo de todos los sectores, profesores, padres, alumnos, y, cómo no, el de los ayuntamientos, en este caso, este ayuntamiento que fue de los primeros que lo constituyó, agradecerle su trabajo, su esfuerzo. Hoy mismo, como decía el alcalde en la visita de la mañana relacionada con el patrimonio, en el cerro de las cabezas, no se encuentra uno todos los días a un ayuntamiento que, además de decirte que queremos, en este caso, que se reconozca como parque arqueológico al yacimiento, sino que, al mismo tiempo, te digo, decía que nosotros hemos hecho los deberes y, efectivamente, así es. Eso es lo que significa colaboración de las administraciones. Bueno, buenas tardes. Antes de proceder al orden del día, que acostumbrados los ciudadanos, que somos todos, en un momento determinado, frente a cualquier administración, a que se nos aplique el silencio administrativo, el papel que quiera venir en primera persona a dar la cara, aunque sea para que se la apartan, ¿no? Y este es el caso de... Yo lo quise traer a la localidad y aquí está para otros fines. Él puso como condición, y no es una de dónde vengo, y yo me tengo que reunir con el mundo educativo y la estructura. Está aquí desde las nueve de la mañana y va a cerrar la jornada, que sea el que preside esta sesión, aunque para no ocultar ni ser hipócrita es que tengo que coger un tren, porque con los acontecimientos de las elecciones de ayer... No, 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 no.